Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Previendo tequila pa' olvidar Y sacudirme así el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este par Y estoy clavado Y estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Y en el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar, amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mano Aquí me tiene enviagado Aquí me tiene enviagado Y en el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muchísimas gracias, de verdad ¡Vamos! 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 ¡Sí señor! Cómo han cambiado, eh Cómo han cambiado las cosas desde la primera gala hasta hoy Y lo que van a cambiar a partir de...